Oye Cecilia, bueno, volvamos al año 65, Quinta Vergara. Resulta que yo descendí dos temas que fue como una ola, la cual ocupó el primer lugar. Y saqué todos los primeros lugares. Mejor cantante, mejor más popular. O sea, la rompí. Rompí en esa época. Y fue muy bonito y me puse nerviosa. ¿Ah? Cuando... La huella que sentía... ¿El monstruo? El monstruo, eso. Y me... Me inquietaba el escenario y cuando me dían otra, ya sabía cantar hasta con guitarra, me lo marcó. Claro, hasta ese baño de mano a medianoche. Pero hay algo que no entiendo, Cecilia. Tú me decís, era tímida, tenía que enfrentar al monstruo, ganaste en contraparte todos los premios, fuiste la más exitosa. Sí. Y además... Y... A lo que quieran... Fuiste tildada como una mujer desfachatada. ¿Por qué pasó eso? No, no me lo he hablado, no. Por eso te digo, porque para la sociedad conservadora y pechoña de la época, la Cecilia era como una mujer muy avanzada. Fíjate, no. Esa gente fue la que más me apoyó. Mira. Estás totalmente, estás muy equivocado. Pero por eso tú me tienes que contar. Y ahí salí con el taco porque no había que hacer en el escenario y quedó como el cañito. Eso fue. ¿Fue una cachaña? Una cachaña a mí. Pum. Ahí está. Pum. No, nada cachaña. Ni encima, no tiene nada que ver. No, me reta la Cecilia de todo, porque le pregunto algo y me pega el mazazo. No te reto, hijo. Pero si, Cecilia, tú sabes que... Pero no, 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 eso. A mí, no, no, eso me gustó más. Oye, Cecilia, tu encuentro con los fans está lleno de anécdotas, como esa vez que había tanta gente que te tuviste que disfrazar hasta de carabinera. Sí. ¿Cómo fue esa cuestión? Bueno, antes me existían las carabineras, tenía que desfrazar de carabineros. Ya. ¿Y te pasaron traje de hombre para salir? Fondiás. Claro. Entonces saliste entre medio de tus pruebas fanáticas que no te reconocieron. Claro. Con la gorra y el traje. No, 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 no. Y el traje lo hacían. Pero pobre de mí cuando me conocían. Yo tenía que correr. Así que cerraban las calles del centro para observar ya a la gente. Qué je... Increíblemente cierto es. Por la calle Huéfano, Román, el Matías Cousiño. Cientos de personas. Cientos de personas. ¿Qué te pasaba a ti en tu interior? Porque me dicen que eras una mujer tímida, que no te creía ahí mucho el cuento y de repente cuando hay cientos de personas persiguiendo. ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentí ahí? Fíjate que yo lo... Nunca pensé que era vieja famosa. Perdona que me jaque ya. Pero nunca pensé que ya era famosa. Y cuando fui a Viña, ahí entendí. Ahí entendí. Ahí cachaste la con la chichita que te estaba ahí curando. No, ahí era cosa sé. Sí. Entonces... Mira, la mayoría cuando gané, ahí como una ola. Aplausos. Sin el abajo. Y una pifia. Una pifia. Pifia también tenía que haber. Era una competencia. Pero odio. Ya. Y yo, ¿qué le pasó? Y ahí salió el beso de Taquito. De nervio. Ahí ahora llevamos el beso de Taquito. O sea, fue una provocación. Una... No. Beso. No puedo ni que te hagan tifia. Ah, claro. Claro. Toma cachito de goma. Toma cachito de goma. Pero si no vives, po. Toma cachito de goma. Toma cachito de goma. Oye, Cecilia...